Dos hombres fueron asesinados este fin de semana en Tuluá. La rápida reacción de la policía permitió la captura de los dos presuntos sicarios en uno de los casos. Un hombre fue encontrado sin vida en un motel de Buga. En accidente de tránsito en Guacarí, una mujer perdió la vida. En deportes, Vuelta al Valle y Vuelta a Zarzal, dos eventos con grandes emociones ciclísticas. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana informativa en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y aquí están las noticias. Dos personas fueron asesinadas este fin de semana en Tuluá. Una de las víctimas fue en el barrio La Campiña y la otra en el barrio La Inmaculada. La policía adelanta la investigación pertinente para dar con los agresores que le quitaron la vida a Jormán Andrés Grajales, de 28 años de edad. Desde que se tuvo conocimiento del caso, la Policía Nacional y Unidades de la Sijín de nuestro distrito está al frente de este procedimiento, no solo con la inspección del lugar de los hechos, sino también con la recolección de elementos necesarios para la individualización y judicialización de los agresores. Hasta el momento la Policía Nacional cuenta con información suministrada por registro de cámara de seguridad. Es importante mencionar que se hizo un barrido cinco cuadras a la redonda en la recolección de cámaras de video. Ya hay algunas que han enrojado positivamente para la posible identificación de estas personas. Igualmente en dicho establecimiento comercial cuentan con unas cámaras que nos ayudan en ese momento a la orientación frente a este caso. Según familiares de la víctima, había recibido amenazas de muerte, pero no realizó ninguna denuncia oficial a las autoridades competentes. Es importante mencionar también que esta persona, al parecer hace algunos días, había recibido una serie de amenazas, posiblemente por medio de un escrito. Esta persona nunca se dirigió a la autoridad competente, que es la Policía Nacional o la Fiscalía, para así mismo nosotros poder ayudar en la solución o brindarle un apoyo frente al tema de seguridad. De todas formas, este caso avanza por parte de la unidad de la CIGIN y esperamos la captura de estos delincuentes. Yorman Andrés Grajales Pacimino, quien trabajaba en el bar La Campiña, también está vinculado con otros negocios que según la policía podría estar relacionado con la causa del homicidio. Esa persona era administrador de ese establecimiento comercial, pero fuera de eso tenía, si lo podemos llamar así, una ruta de cobro de este tema de gota a gota, acá en el municipio de Tuluá. Y como lo es bien sabido, este tema desde el año pasado viene presentando una serie de inconvenientes donde algunas personas dedicadas a esta actividad se han visto afectadas. El otro homicidio se registró en el barrio La Inmaculada, en donde murió José Manacer Sepúlveda Osorio, de 26 años de edad, residente del municipio de Ginebra, quien recibió varios impactos con arma de fuego. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial, este sábado 16 de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades lúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Además, descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo. En un motel de la ciudad de Buga fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre identificado como Alirio Bedoya de 40 años, quien llevaba dos días en una de las habitaciones en el establecimiento ubicado en la vía Buga-Yotoco. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la madrugada. Aún no se determinan las causas de la muerte de este hombre dedicado al comercio en la ciudad de Buga. Y mucha atención que un joven perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de Andalucía el pasado domingo en horas de la mañana. Un menor de 17 años que se desplazaba en la vía que de Tuluá conduce al municipio de Andalucía sufrió un accidente de tránsito mientras se movilizaba en su motocicleta en el sector conocido como San Juanondo. Aún no se determinan las causas del accidente que le causó un trauma cráneo encefálico severo que acabó con su vida en el lugar de la tragedia. Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde del pasado domingo en el municipio de Huacarí. Una mujer que se desplazaba con su familia hacia la ciudad de Cali perdió la vida. La familia Álvarez Sinisterra se desplazaba desde Buga a su ciudad de origen luego de participar en una ceremonia religiosa y a la altura del municipio de Huacarí el vehículo Nissan color gris perdió el control volcándose. En el accidente perdió la vida Yoranda Álvarez de 80 años de edad por las graves lesiones recibidas. Otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales donde permanecen con pronóstico reservado. Aún no se determinan las causas del accidente pero al parecer se trataría de exceso de velocidad. En la tarde del sábado 16 de marzo se presentó un accidente de tránsito en la vía que conduce a Palmira entre un carro con hinchas del Deportivo Cali y un bus. El accidente se presentó cuando el vehículo particular colisiona contra el bus, pierde el control y sale de la vía. En el vehículo tipo camioneta se movilizaban cuatro hinchas del Deportivo Cali quienes se desplazaban hacia el estadio en Palma Seca. El hecho se presentó en el kilómetro 12 de la carretera que conduce hacia Palmira. La camioneta de placas NWB-955 rodó varios metros, lo que causó en sus ocupantes varias lesiones leves. La emergencia fue atendida por el Cuerpo Bomberos de Cali quienes prestaron los primeros auxilios a los lesionados. Uno de los heridos fue remitido a la clínica Palma Real en el municipio de Palmira. El hecho se registró hacia las 4 de la tarde y al lugar llegaron bomberos de Palmira y de la ciudad de Cali. Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con Fenalco, descarga tus boletas en eventosdelagente.com.fenalcovalle.com.co Y diviértete con todas las actividades que tendremos. Música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.com.fenalcovalle.com.com. Te esperamos. El ingeniero tulueño Oscar Marino Bejarano Mina, quien se desplazaba en un taxi como pasajero en la ciudad de Cali, perdió la vida en un accidente de tránsito. El accidente ocurrió en la calle Octava con 26 del barrio Alameda en Cali, cuando al parecer otro vehículo invadió el carril contrario. El tulueño falleció en el lugar del accidente en la ciudad de Cali. Mientras tanto, en el barrio La Inmaculada se registró un homicidio con arma de fuego donde murió José Manasés Sepulveda Osorio, de 26 años de edad. La Policía Nacional capturó en flagrancia los dos homicidas relacionados con los hechos. La Policía de Tulua, en una oportuna respuesta, capturó a alias Pope, de 18 años de edad, y alias Mono John, de 25 años. Luego de presentarse un atentado contra unas personas que se encontraban al interior de una residencia en el barrio La Inmaculada. Se inicia una persecución desde este barrio que termina en el barrio Nueva Albernia, en nuestro municipio. Allí se capturan dos individuos, los cuales se movilizaban en una motocicleta. Igualmente tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola, la cual había sido disparada en su totalidad, no solo en el caso como tal en el barrio La Inmaculada, sino también en la persecución que iniciaron los policías y donde hubo intercambio de disparos. Los implicados en el homicidio se transportaron en una motocicleta marca Honda en el barrio La Inmaculada, en donde una persona murió y otras dos resultaron heridas. Estas dos personas son de la estructura delincuencial del barrio La Cruz. Estas personas eran conocidas como alias Pope y el Mono John, plenamente identificado por la Policía Nacional en algunos otros procedimientos. Y estas personas fueron llevadas a audiencia, le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario, y en ese momento están respondiendo por el caso del homicidio y el porte ilegal de armas de fuego. Se adelantan investigaciones que puedan esclarecer los móviles del homicidio. Pienso que directamente esta persona no, pero sí de pronto alguna de las personas que resultaron lesionadas, que es una persona que sí identificamos como posiblemente vinculado a algunos hechos delictivos en este sector de nuestra ciudad. De todas formas, estamos haciendo las averiguaciones del caso, seguimos recolectando información, y esperaremos que avancen también en las diferentes audiencias de imputación de cargos y algunos otros protocolos que maneja Policía Judicial para identificar las causas que originaron ese hecho. La Policía Nacional realiza estudios balísticos al arma de fuego incautada, la cual está bajo sospecha de vinculación con otros casos delictivos. Sí, creemos que esta arma de fuego se envió al estudio balístico, pudiera estar vinculada a otros hechos delictivos, no solo ocurrido posiblemente este año, sino el año inmediatamente anterior. Esperaremos los resultados. Y fuera de eso, estas personas están plenamente identificadas dentro de los procesos investigativos que llevan las unidades de Policía Judicial. El arma que pertenece a la industria militar colombiana pudo haber sido hurtada y usada para realizar otros actos delictivos en el municipio. En otros operativos, las autoridades capturaron a Jonier Muñoz Londoño, de 25 años de edad, quien era solicitado por el Juzgado 22 Penal por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y munición. Es importante mencionar de este caso que se captura una persona por orden judicial. Esta persona tiene antecedentes por diferentes delitos y la orden de captura está por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Según la información que tenemos, esta persona hace pocos días llegó acá al municipio de Tuluá, llegó a esconderse en el sector de la balastrera de nuestro municipio y fuera de eso, pues venía de Villagorgona, donde estaría también vinculada a otras actividades delictivas. Esta persona natal de Candelaria también tenía órdenes de captura por otros actos delictivos en la ciudad de Cali y en Jamundí. En operativo realizado por agente de la SIJIN fue capturado un hombre, presunto autor material, de un atentado sicarial contra Jorge Enrique Sánchez, exalcalde del municipio de Huacarí y actualmente asesor de la gobernación del valle. Los hechos contra Sánchez se registraron el 1 de mayo del año 2018 en cercanías al barrio Las Américas de esa localidad, cuando el exmandatario se dirigía en su vehículo hacia el casco urbano de Huacarí, procedente de una propiedad que posee en ese sector. En Buga se llevó a cabo la audiencia de legalización de la captura, imputación de los cargos y medidas de aseguramiento por la tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado. El sindicado quedó privado de la libertad. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte lograron en las últimas horas la captura de un hombre de 21 años de edad por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El hecho se registró mediante labores de patrullaje, registro y control en los corredores viales del centro del Valle del Cauca, en el peaje de Refrío sobre la vía Media Canoa, La Virginia, donde los policiales realizaron el registro de un camión, el cual llevaba camuflado en una carga de heno una tonelada y 400 gramos de marihuana, avaluados en más de 570 millones de pesos. Ha sido capturada igualmente una persona y dejada a disposición por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Esta tonelada y media de marihuana iba transportada en un vehículo tipo camión, el cual cubría la ruta Corinto-Manizales. Tiene un costo aproximado de 578 millones. Igualmente decir que en lo corrido del año ya son más de 3 toneladas las que se han venido incautando. La persona y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, dándole la medida intramural en centro carcelario. La persona capturada, los narcóticos incautados y el vehículo fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barriosisia.com o al teléfono 225-2581. Regresamos con más noticias. La problemática de la falta de agua potable en la vereda de Guadualejo, municipio de San Pedro, es una situación que no ha tenido solución. CNC Noticias estuvo en el lugar con la comunidad que sigue esperando una respuesta a la sed que padece. En el corregimiento de Los Chancos se encuentra la vereda Guadualejo, en donde más de 30 familias transportan el agua potable en Porrones porque no cuentan con servicio de suministro de agua. Quisiera que el noticiero de CNC nos colabore para ver si de pronto la administración de San Pedro nos colabora con el agua. Porque estamos secos totalmente y hace muchos años estamos pidiendo a la administración esto y nada que nos colabora. Entonces no sé, no sé qué iremos hacer porque hay muchos niños, muchos personas de la tercera edad y personas enfermas que necesitan del líquido preciado que es el agua. La vereda de Guadualejo no tiene suministro de agua desde hace más de 60 años y de ese modo, tres generaciones han pasado sin recibir agua potable en sus casas. Yo crié mis hijos ahí, unos tienen 60, 70 años, todos los hijos míos los crié ahí, la casita mía es arriba. ¿Y nunca han tenido agua? Nunca han tenido agua. Cuando llovía se recogía agüita llovida para comer, para todo, porque no había agüita. Los habitantes de Guadualejo han esperado que diferentes administraciones puedan instalar el suministro de agua, pero pese a su clamor no han tenido respuesta. Aquí hace 63 años no tenemos agua. Tenemos luz, gas y no más. Lo más esencial es el agua. Sí, estamos fregados. Aquí en la votación nos dicen, les vamos a poner agua y no nos han puesto nada. Pasan las elecciones y ya lo olviden a uno. Entonces, estamos fregados. La comunidad ha realizado hasta el momento nueve tutelas para pedir legalmente su derecho al agua potable. ¿Qué más hacemos? Tenemos unas tutelas que hemos ganado ya ocho tutelas y gracias al señor personero es el que nos está colaborando. Entonces, no sé qué vamos a hacer. En vista de que no cuentan con el vital líquido, habitantes de la vereda lo transportan en moto desde su trabajo hasta la vereda. La administración municipal también les suministra agua en carro cisterna. Por ahí 20 días, un mes y eso que rogándoles. Porque hay que llamar y llamar y llamar y hay que rogarles. Una comunidad que padece sed año tras año y cree como sus hijos crecen con la misma necesidad que no han podido saciarse. Frente a esta situación, CNS Noticias consultó al alcalde de San Pedro, Célimo Bedoya, quien explicó los limitantes de su administración para solucionar esta problemática. La actual administración municipal ha buscado diferentes alternativas para poder suministrar de agua potable a la vereda de Guadualejo, pero ya se han encontrado con varios limitantes. Nosotros tenemos un grave problema principalmente en la comunidad de Guadualejo. Es una comunidad que está ubicada en la parte nororiental del municipio, muy seco esa vereda. Y el problema no es tanto que no haya agua o que no haya nacimiento, sino que el problema es que esa zona es declarada zona de alto riesgo. Y eso hizo a que ese proyecto macro que tenemos con Vallecaucana de agua en este momento no se haya podido ejecutar. Pero estamos tratando de darle solución a ese problema. Ya ahora con la reubicación de unas familias en La Camila, allí hay un aforo de agua por parte de la CBC y vamos a hacer todos los contactos, las diligencias, para ver si es posible desde esta finca llevar este líquido precioso a la comunidad de Guadualejo. Las obras para suministrar agua a la vereda de Guadualejo, según el estudio realizado desde Vallecaucana de Agua y la Administración Municipal, tienen un costo de más de 800 millones de pesos que no han podido ejecutarse debido a que la zona es declarada de alto riesgo. Ellos están ubicados sobre esa quebrada, que es la pedregosa, y la CBC ha dado ese concepto de que eso es una zona de alto riesgo y por eso el ente departamental, nacional y municipal se abstienen de hacer inversión porque la misma ley lo prohíbe. La quebrada se encuentra completamente seca en temporadas de verano. Los riesgos de la zona aparecen en tiempo invernal. Lo que pasa en tiempo de verano tú la ves como un callejón, ¿cierto? Por allí se puede transitar, pero no en tiempo invernal, pues allí es donde viene el problema, así porque aumenta caudal y recoge todas las aguas de la zona montañosa y por eso dice la CBC que está en zona de alto riesgo. La comunidad, según el alcalde Celimo Bedoya, construyó sus casas en terrenos baldíos que le pertenecían al municipio, por lo que administraciones pasadas no actuaron oportunamente. Vamos a seguir trabajando, te reitero, estamos haciendo gestión y yo sé que con el agua de la Camila, que es un aforo que tiene esa finca del río Tuluá, podemos darle solución a ese grave problema que tiene la comunidad porque no podemos ser ajeno a ello. La Alcaldía Municipal de San Pedro espera seguir gestionando para que tanto el corregimiento de Los Chancos como la vereda Guadualejo puedan tener suministro de agua potable. Durante el primer trimestre del año, la Administración Municipal de Tuluá ha realizado cambios y mejoras en las señalizaciones viales en el municipio. CNC Noticias le preguntó a los taxistas cómo les parece la señalización en las vías de Tuluá. Excelente. En los últimos años lo han señalizado muy bien a Tuluá. Sí, hasta el momento está quedando muy bien todo. Buena señalización. Ya el que le va mal, el que tiene un accidente es porque no respeta las vías. Sí, porque todo está quedando muy bien. No, está mal señalizada porque en la calle 26A con 18, eso siempre ha sido una doble vía y ahora la pusieron un solo sentido y además con la carrera 18A también ha sido doble vía y ahora ya figura y no un solo sentido. Entonces está mal señalizada. Entonces, y por la parte del EVAPAN también está mal ubicado esos taches que pusieron, esos taches largos. Eso no iba a desistir. Sí, señor. Está muy bien señalizada. No rinde más a los taxistas, tanto en recorrido, pero todo en la noche. En la noche rinde mucho, que no hay tanta congestión. Lo malo es que como está tan bien señalizada y tan bien arreglada las vías, se están matando los señores de las motos. Sí, estamos muy bien organizados en estos últimos días. Este alcalde se le ha visto lo que se ha hecho. Estamos contentos con las vías de Cuba. ¿Qué crees que le va a hacer? ¿Cuál es la guía? ¿Crees que se le va a hacer? No, pues de pronto para más aguaritas de aquí del centro, pero ya está quedando todavía organizado, gracias al señor. Sí, señora. Está muy bien. Y la única parte de pronto es la de Farfán que tampoco no está señalizada. La parte de Farfán sí se le falta mucho. En el comando situacional que realizó la Policía Nacional en la urbanización de San Francisco, se ofrecieron diferentes servicios en el municipio. Dentro de los procesos ofrecidos en el comando situacional se encuentra el de suministrar información de automotores. En este momento aquí en la urbanización San Francisco estamos haciendo una revisión de los sistemas de identificación de las motocicletas y los vehículos para determinar si estos se encuentran originales o presentan alguna alteración parcial o total, si de pronto tienen algún pendiente por hurto o alguna solicitud de autoridad competente. Básicamente es lo que estamos haciendo en el momento acá. Por su parte, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del municipio ofreció la atención pedagógica e informativa a la comunidad para evitar multas. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica viene o el objetivo principal a llevar a cabo es sensibilizar a la comunidad sobre la disposición de residuos sólidos. Cabe notar que en el artículo 111 del Código de Policía establecen ciertas multas en este código por conductas contrarias a la convivencia, como son de sacar las basuras a horarios no apropiados, arrojar escombros, tirar residuos sólidos a los ríos, a las canales, a sequias, en fin. Además, el Grupo de Carabineros y Guía Caninos del municipio realizó el acompañamiento a las comunidades vulnerables. Nosotros como Grupo de Carabineros pertenecemos al departamento donde nos desplazamos y nos dirigimos a todos los municipios, especialmente en la parte rural, con tal el fin de llevar los programas que realizamos los carabineros hacia los campesinos, hacia los indígenas, hacia las poblaciones vulnerables, con el fin de llegar con nuestra especialidad y brindarles a ellos un apoyo. Por otro lado, el GAULA Valle brindó a la comunidad el servicio de oportuna denuncia a casos de extorsión y estafa. Son actividades de acompañamiento en el comando situacional debido a las diferentes situaciones que se presentan en el departamento. Hacemos un despliegue de las actividades preventivas de la misionalidad GAULA, donde le damos a conocer a la comunidad, a los jóvenes, mediante entrega de volantes y hablándoles de las diferentes modalidades de extorsiones y estafas que se nos pueden venir presentando para que la comunidad no sea víctima o no caiga en el juego de los delincuentes. Aprovecho nuevamente estas oportunidades que nos brindan los medios de comunicación para dar a conocer la línea de atención del GAULA de la Policía en el departamento Valle, la línea 165 del GAULA de la Policía, nuestro lema, el yo no pago yo denuncio, estamos para brindarles una asesoría efectiva y en los tiempos oportunos para evitar que se hayan afectados dentro de su patrimonio económico. De esta manera, la policía despiega todos sus servicios a favor de la comunidad en estos comandos situacionales que se realizan en diferentes sectores del municipio, como la urbanización El Paraíso, La Paz, los callejones de Aguaclara, los corregimientos Los Caimos y Tres Esquinas. En CNS Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. ¡Gracias! Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26, 23, 41. ¡Mucho sabor! Májava, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México, Ocuncun. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía, ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a Bilulular al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Gracias por preferirse en ese noticias. El precandidato a la alcaldía, Luis Fernando Campochiri, recibió en su casa una visita muy especial con quien se espera ofrecer alternativas de bilingüismo a los estudiantes de Tuluá. Gracias a Dios, contamos con la fortuna de entablar una gran amistad con Todd ya hace varios años por medio de Christian y Freddy que son las personas encargadas de nuestro programa de bilingüismo y hemos conseguido por fin que Todd nos visitara, hemos conseguido acercamientos con la UCEBA y la idea es que nosotros queremos implementar una cultura realmente bilingüista en nuestra ciudad. Lipscomb es una prestigiosa universidad que tiene sedes en Estados Unidos, Londres y Chile, por ende Tuluá sería la primera sede en todo el país. Vamos a tratar de capacitar muchísimo mejor a nuestros licenciados que los licenciados que salen actualmente de la UCEBA a ejercer sus labores también tengan una gran posibilidad de llegar a un nivel más alto, ya podemos llegar a un nivel B2 o C1 en su defecto que es lo que quisiéramos y por medio de estas estrategias poder entablar y encajar muy bien en la globalización que hoy en día nos exige tanto el bilingüismo. Todd Baird es el director del programa y vocero de Lipscomb quien entabló relaciones con Chiri por medio de los representantes de Lipscomb en Colombia, Cristian y Freddy Vargas. Lipscomb es una universidad que tiene más o menos 5 mil estudiantes, tienen muchos intereses en crear lazos y convenios acá en Colombia, especialmente con los EBA que ha sido muy prestante y se puede trabajar un proyecto de bilingüismo para la ciudad con ellos. La Universidad de Lipscomb pues digamos que se toma muy en serio el tema deportivo, tienen equipo de básquetbol, de béisbol significativos, equipos muy reconocidos a nivel de Estado y a nivel nacional y estudiantes obviamente del extranjero en este caso de Colombia que quieran ir a Lipscomb y hacer su carrera y además de eso demuestren talento para ese deporte y para todos esos deportes. Chiria espera que con esta gestión que pretende traer por primera vez a Lipscomb a Colombia sea posible mejorar los estándares de educación en idiomas por medio de la UCEBA y que Tuluá se convierta en epicentro del bilingüismo en el país. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo. La Policía Valle realizará en la presente semana la rendición de cuentas de la institución durante la gestión realizada en el 2018. La Policía Nacional el Departamento de Policía Valle hace una invitación especial a toda la comunidad en el municipio de Palmira. Este jueves 21 estaremos realizando la rendición de cuentas. Vamos a dar a conocer todo el trabajo realizado por la Policía Nacional en materia de seguridad y convivencia y por supuesto escuchar también sus inquietudes y resolverlas además. Les recuerdo este jueves 21 de marzo en el Teatro Materón 8 de la mañana rendición de cuentas por parte del Departamento de Policía Valle Tulueños, tulueñas yo soy William Peñas Abogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 204 pensaron que no me hay considero para San Andrés se lo dieron me voy seguridad seguridad segal líderes integrando servicios informe 2509 73 celular 316 298 68 44 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio bienvenidos a la más completa información deportiva el torneo de fútbol cabellos de plata que se disputa actualmente en la cancha del barrio La Graciela se encuentra en la fase de cuartos de final donde los ocho equipos restantes se disputan la clasificación a la gran final el próximo 31 de marzo Los ocho equipos que pasaron a cuartos de finales definieron sus posiciones en el torneo el pasado fin de semana Empezamos con 18 equipos de los cuales hubo una clasificación de ocho y ellos en este momento están ya disputando los cuartos de final en este momento estamos viendo que está jugando Roldanillo y Nariño donde está creando clasificado para ya las semifinales el equipo de Roldanillo Los partidos que se disputaron el fin de semana determinaron el rumbo de la final en el torneo Cabellos de Plata en donde el ganador del grupo B jugará contra el grupo D y el grupo A contra el grupo C Bueno, los siguientes partidos son ahorita a las cuatro de la tarde juega a Los Chichas y a Soportul el que clasifique pasa ya a la semifinal igualmente el día de mañana hay dos partidos que los amigos de Celimo San Pedro con Trujillo y Acevedo Tuluá para todos con la pesquera Carlos Enrique Castro presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela invita a todos los tulueños a participar de esta fiesta del fútbol Sí, claro que sí solamente pues cuando la cortulua no juega pueden venir aquí a un espectáculo buen fútbol a pesar de que son de 50 años vuelvo y reitero es muy buen fútbol aquí hay muchos jugadores profesionales de fútbol que juegan todavía y juegan mejor que muchos jóvenes y eso es un torneo como siempre lo vengo diciendo es un torneo familiar que acoge a todas las familias en donde pueden disfrutar una tarde deportiva El 31 de marzo a las 2 de la tarde se disputará la gran final además de premiar al máximo goleador y la valla menos vencida En el decimocuarto torneo de fútbol Cabellos de Plata participan jugadores retirados del fútbol profesional colombiano y aficionados que comparten estos espacios para vivir este deporte junto con sus familias y amigos El torneo además de premiar al equipo ganador también entregará un reconocimiento al máximo goleador y a la valla menos vencida del torneo En el momento llevo 25 goles el que me seguía con 15 ya quedo eliminado y que esperar a ver Por su parte Oscar Iniestrosa es el guardameta con la valla menos vencida con tan solo 14 goles recibidos Disfrutando el torneo un torneo bueno un torneo duro y pues vamos a ir tratar de llegar a la final Sí, el año pasado se nos fue el título quedamos segundos pero este año vamos con todos si Dios quiere vamos a ganar si Dios quiere es por el título Los jugadores invitan a la comunidad a ser parte de estos eventos donde la fiesta del fútbol contagia a los grandes y pequeños en el municipio Y continúan las emociones de la vuelta al valle nuestro compañero de CNC Noticias Cali William Marulanda con la siguiente información El sistema informativo del canal CNC en los grandes eventos del ciclismo nacional e internacional La clásica Azar Sal y por supuesto la vuelta al departamento del Valle del Cauca estuvimos durante una semana llena de ciclismo en donde Miguel Ángel Reyes del equipo de PM ganó la vuelta al departamento del Valle del Cauca y el corredor Julián Molano del Col Deportes Senú se llevó los honores en la clásica Azar Sal Sí, bueno agradecerles a ustedes agradecer a mi equipo Col Deportes Senú a mis compañeros que gracias a ellos es que hoy obtenemos este triunfo La vuelta al Valle tuvimos un par de errores pero bueno en esta clásica Azar Sal lo supimos corregir y bueno ya vimos que pudimos corregir todos esos errores y celebrar aquí Bueno la carrera muy larga rápida con muchos intentos de fuga pero bueno gracias a Dios estuvimos pendientes a todo momento mis compañeros estuvieron muy pendientes de mí agradecerle a ellos nuevamente y bueno aquí contentos con este título Sí, bueno repetir el título o más bien seguir dejando el apellido en lo más alto es algo muy gratificante y bueno soy quien soy hoy en día gracias a a mi hermano y bueno a él le debo todo esto Bueno empezamos con buena mentalidad gracias a Dios se nos dio este triunfo bueno no lo esperaba me había preparado muy bien pero pues gracias a Dios se nos dio esta bonita carrera en ganarla fue un poco complicada el terreno no estaba muy bueno que digamos había que tener mucha precaución al final se venía muy rápido todo el mundo metiendo manubrio al final subimos a tope con lo que teníamos y gracias a Dios tuvimos las piernas y la fuerza suficiente para poder ganar En la categoría femenina tanto de la clásica zarzal como de la vuelta al departamento del Valle del Cauca triunfaron corredoras foranías del Abinal GW fueron las triunfadoras Daniela Teortúa fue la campeona de la vuelta al departamento del Valle del Cauca y Vanessa Martínez del mismo equipo ganó la clásica zarzal Sí, la verdad muy contenta por ganar la última etapa y ser campeona general de la carrera la verdad agradecerle a mi equipo que fue fundamental para poder lograr esto agradecerle también a mi entrenador David Vargas a mi entrenador Gabriel Jaime Vélez y a todos los masajistas que hicieron posible esto la verdad muy contenta era un triunfo que estaba esperando ya que el año pasado por un desvío mal hecho la perdí que es un campeona general a 6 segundos y este año que se me dio muy agradecida con los entrenadores y por el proceso que llevamos durante todo el año fue una carrera bastante rápida por ser tan corta el calor también la hace dura y claro está las corredoras de los diferentes equipos buscando carrera y buscando pues obviamente llevarse sus respectivos puestos gracias a Dios contamos con un gran equipo unas corredoras muy completas y que nos colaboramos pues en todo y gracias a Dios acá pudimos ver los resultados al final bueno los objetivos principales para este año vienen siendo Vuelta a Colombia Tour Femenino y obviamente los Juegos Nacionales serían como los objetivos más grandes volveremos a contarles a ustedes amigos televidentes del sistema informativo del canal CNC los detalles siempre desde las carreteras colombianas es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta con GANE arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge donde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido GANE le apuesta la felicidad el congresista Roy Barrera se explica en CNC noticias los alcances del congreso sobre el tema de las objeciones a la justicia especializada para la paz por parte del presidente Iván Duque la comisión de paz del congreso ha aprobado hoy una proposición esta que tengo en la mano que remite al presidente del congreso el senador Ernesto Macías una solicitud formal para que a su vez él remita el documento de objeciones que expidió el presidente Iván Duque directamente a la corte constitucional para que sea ese alto juez constitucional el que determine si el congreso tiene o no la capacidad jurídica y si resulta pertinente que aboque siquiera el estudio de unas objeciones que a juicio nuestro son inconstitucionales y que rompen con el estado de derecho y con la juridicidad entendemos también en esta proposición que de insistir en el trámite de estas objeciones sin que la corte constitucional precise si el congreso tiene derecho a hacerlas los congresistas somos servidores públicos y como servidores públicos por supuesto podemos extralimitarnos de manera dolos en las funciones lo que constituye un delito que es el prevaricato por acción y hacer lo que no debe es algo que es sancionado por la ley el hecho de que el ejecutivo haya decidido ponernos en terrenos extrajurídicos al objetar por primera vez en la historia una sentencia de la corte constitucional y no los artículos de la ley estatutaria no significa que los congresistas y particularmente la mesa directiva del senado advertida como lo está a través de esta proposición de que no tiene competencia para tramitar objeciones a una sentencia de la corte constitucional le dé trámite sin remitirla directamente a la corte constitucional en resumen la proposición que ha aprobado hoy la comisión de paz le solicita al presidente Ernesto Macías que remita las objeciones a la JEP directamente a la corte constitucional y no les dé trámite sin el concepto previo de esta corte porque no hay ninguna razón jurídica para que los congresistas servidores públicos se extralimiten en sus funciones y corran cada uno de ellos el riesgo de cometer el delito de prevaricato por acción debe ser remitida a la corte constitucional sin darle trámite en el congreso porque no es pertinente salvo que la corte constitucional nos diga lo contrario son muchas las voces de la academia juristas rectores universitarios y la más alta voz disciplinaria que es la del procurador general de la nación el senador Macías es sujeto disciplinario como lo somos todos de suerte que el procurador ha hablado y ha dicho que la constitución se respeta el presidente de la cámara de representantes actúa en el mismo sentido hoy nosotros actuamos en el mismo sentido y estamos solicitándole al senador Ernesto Macías que remita a la corte constitucional porque no es competente la mesa directiva del senado para tramitar objeciones a una sentencia de la corte anuncio también que vamos a construir varias acciones jurídicas para proteger a la JEP y para proteger a su ley estatutaria esta de hoy es la primera de esas cuatro acciones jurídicas vamos a anunciar la próxima de esas acciones el próximo lunes serán consecutivas e increchendo pero no ocurrirá para tranquilidad de las víctimas para tranquilidad de quienes le cumplieron a la paz y dejaron las armas que estas objeciones hagan trizas el acuerdo de paz la paz tiene quien la defienda nosotros estamos hablando de cuatro acciones jurídicas dos de ellas nacionales y una de ellas internacionales la de hoy es la primera que es la solicitud de remisión a la corte constitucional habrá otras medidas ante el consejo de estado ante los jueces y ante instancias internacionales la próxima la anunciaremos el lunes pero simultáneamente hay acciones políticas para defender por parte de la ciudadanía los derechos de las víctimas y el derecho de Colombia a la paz y esas acciones políticas tienen que ver con las movilizaciones de las que les va a informar la representante María José Pizarra queda claro que como todas las comisiones del congreso colombiano y de todos los congresos del mundo se someten las proposiciones a votación y cuando son aprobadas entonces se hacen públicas esta proposición junto con otras dos una de ellas que ya se surtió en la que se escuchó las voces de las víctimas de las FARC y otra de ellas presentada por la representante Pizarro para hacer audiencias sobre la violencia urbana fueron aprobadas las tres proposiciones fueron aprobadas y queda claro además que cualquier ciudadano colombiano pero en este caso un servidor público como el senador Ernesto Macías tiene la obligación que le ha recordado el procurador general de la nación de pedir precisión a la corte constitucional para saber si tiene competencia o no para darle trámite a las objeciones si le da trámite sin esa competencia está prevaricando todos los partidos que nos hemos declarado en oposición hicimos nuestra primera alocución es decir el uso del estatuto de la oposición ahí planteamos nuestras posiciones frente a las seis objeciones que presentó el presidente Iván Duque y por lo tanto las acciones que realizaríamos acciones de tipo jurídico acciones aquí al interior del Congreso de la República en cumplimiento de nuestras funciones como senadores y representantes a la Cámara pero también convocando a la ciudadanía a la movilización social en defensa de la paz en defensa del futuro de las nuevas generaciones que tienen derecho a crecer y a vivir en una Colombia que transite por los derroteros de la paz en ese sentido hoy a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza de Bolívar estamos invitando a una primera concentración y el próximo lunes o martes ya estaremos definiendo la fecha estamos concertando con las organizaciones sociales estudiantiles sindicatos etcétera para convocar a una gran movilización en ese sentido todos los ciudadanos ciudadanas están invitados a acompañarnos en todas las ciudades del país pero también en el exterior a esta gran movilización en defensa de la paz y del futuro de Colombia lo que está sucediendo es un crimen contra la paz y creemos que estamos todos con el derecho a convocar y a participar en la construcción de la paz en nuestro país en el marco de expogestión la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro hizo una presentación general de todos los eventos culturales del departamento en el marco de expogestión en un evento lleno de color música baile y las diversas expresiones culturales del departamento fue presentada por la gobernadora Dilian Francisca Toro la agenda cultural del Valle del Cauca que incluye los eventos más destacados de la región eso sirve para formar públicos eso sirve para fortalecer el sector cultura sirve para que conozcamos cuáles son esos eventos y así de esa manera poder ir a diversidad de eventos por nuestra multiculturalidad que tenemos en el Valle del Cauca es la primera vez que el departamento cuenta con una agenda cultural tan completa que incluye los eventos más destacados propuestos por el gobierno departamental desde los municipios y distintas entidades de la región esta agenda contiene oferta cultural de algunas universidades de nuestro departamento que tienen oferta importante interesante y que aportan también al fortalecimiento de nuestro sector cultural y al reconocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas es muy importante estos eventos porque así todos podemos estar informados y ser parte de esta organización tan bonita estos eventos sirven mucho para incentivar mucho a los jóvenes a darse cuenta que el arte es una muestra de amor y aparte de eso de que también es una forma de expresarse y que con eso también podemos salir adelante dentro del evento también se hizo el lanzamiento de Festivalle un homenaje a los ritmos que resuenan por el Valle del Cauca un evento que se hará cada mes en el Teatro Municipal y que tendrá la oportunidad de mostrarle al público los diferentes festivales que se hacen en cada municipio la agrupación la agrupación los tríos tiene una nueva sorpresa musical para sus seguidores aquí se las presentamos en CNC Noticias quien lo iba a decir que un encuentro de amigos sería la cita perfecta la agrupación musical los tríos vuelven a la escena artística luego de varios años sin aparecer en los escenarios con el lanzamiento de su nuevo sencillo El Amor Bonito con la que esperan volver a conquistar a los amantes del género romántico La escribí en homenaje a mi esposa porque hablando de que uno tiene en su vida muchas relaciones y experimenta mucho en el amor vive muchas cosas pero al final encuentras ese amor verdadero el amor bonito lo conoces casualmente y se convierte en esa persona que te acompaña el resto de la vida Los tríos que han compartido créditos con artistas como Juan Gabriel Marco Antonio Solís Armando Manzanero Marisela Raúl Di Blasmi Melina León viajarán próximamente a México para continuar con su promoción musical Nosotros tuvimos la oportunidad de empezar con canciones clásicos de música de trío lo que cantaban Los Panchos eso lo hicimos en nuestros dos primeros discos ganamos algunos premios Billboard como Regional Mexicano como Grupo Pop del Año bueno una experiencia muy chévere y algo muy importante también que hicimos fue estar en ese emenaje a Celia Cruz que se le hizo antes de que ella falleciera Para el mes de junio tienen programado el inicio de la temporada en el Teatro ABC de Bogotá donde presentarán un show de música romántica con el que esperan poner a palpitar los corazones de sus fans Y así hemos llegado al final de CNC Noticias No olviden que en horas de la noche tendremos una nueva emisión Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales Feliz tarde para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!